Me hubiera pedido tortilla, ¿verdad? Porque con las tostadas y los plátanos me voy a llenar. ¿Me las llevo? Claro. ¿Y qué me vas a dar de tomar? ¿Una coca? ¿Una coca o una horchata? ¿Usted me da limonada pura? No. ¿Por qué no tiene jugo de naranja natural? Huevona, no me quiere hacer la limonada. ¿Qué malas dos? Me encantan los tostones y los plátanos fritos. Y yo compré y no me queda chance de hacerlos en mi casa. Se me arruinan los plátanos. Me gustan asados. Y tostadas. ¿Vos cocinas desayuno? ¿No? Mira qué rico mi pescadito. Yo sí no soy rabana. A mí no me van a matar por comer pescado. Pobrecita. Casi la han crucificado por comer pescado. No me van a matar 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 por comer pescado.